Ya salió la revista número 27 de estilo propio. En esta edición un especial de diseño a nivel internacional de la mano de Ocaya Alessi y a nivel nacional Eugenio Aguirre mostrándonos todos sus trabajos desde Buenos Aires. Conseguirle los mejores kioscos de la provincia y entérate de todo la arquitectura y el diseño a nivel internacional. No te lo pierdas. Del 3 al 7 de junio se desarrolló Arte Va. Por eso estilo propio estuvo ahí para mostrarte un pantallazo de este importantísimo evento en nuestro país. Del 3 al 7 de junio se desarrolló Arte Va, el punto de partida de una enorme cantidad de muestras, encuentros, exposiciones y adquisiciones que transcurren durante el año en toda la región. Arte Va se ha consolidado como el evento cultural más importante de la región, en el que se genera el encuentro anual de galeristas, curadores, críticos, directores de museos e instituciones y artistas internacionales. Cada nueva edición deja ejemplos del potencial del mercado tanto local como regional y demuestra que las compras institucionales siguen siendo el puntapié de las ventas que lo dinimizan. En estilo propio te mostramos un pantallazo de lo que fue este importante evento en nuestro país. En nuestra sección Green Design te presentamos Palo Santo, un hotel boutique de lujo, diseño y ecológicamente sustentable ubicado en Palermo. Palo Santo se encuentra en Palermo, es un hotel boutique de lujo, diseño y ecológicamente sustentable. Su estilo contemporáneo exhibe la belleza y la sofisticación del diseño argentino. Además ofrece un servicio de excelencia para que sus huéspedes vivan la mejor experiencia de Buenos Aires. Las habitaciones son parte del diseño, sus espacios fueron proyectados cuidadosamente y sus líneas modernas fueron trazadas para enfatizar el confort. Los muebles fueron construidos exclusivamente para sus espacios y los objetos de decoración también fueron elegidos cuidadosamente. En cuanto a la elección de los materiales se priorizó aquellos nobles como el mármol, el aluminio y la madera. Palo Santo Hotel es un ícono de la arquitectura verde porteña. Más de 800 plantas cubren su fachada, patios, terrazas y balcones. Y cuenta con una impresionante fuente de 18 metros de altura que recorre el edificio y llega hasta el lobby. Más de 800 plantas cubren su fachada, patios, terrazas y balcones. En nuestra sección de arte y fotografía te presentamos el trabajo de la fotógrafa belga Alice Smith quien se propuso recrear el espíritu y los dibujos de las cartas de tarot en la realidad. Alice Smith trae las cartas del tarot a la vida de las calles de Haití. Desde finales del siglo XVIII las cartas del tarot se han utilizado por los místicos y los plebeyos como un camino hacia las respuestas mentales y espirituales. La cubierta de Rider White diseñada originalmente en 1909 por Pamela Smith es uno de los ejemplos ilustrativos más conocidos para representar el conjunto de escenas sobrenaturales. Con estos dibujos en la mente la fotógrafa belga Alice Smith se propuso recrear el espíritu de las cartas en la realidad con el telón de fondo de Haití. El tarot hueto es una interpretación fotográfica de la baraja del tarot tradicional. Se replica con materiales de origen local en los barrios pobres de Haití y Puerto Príncipe. La linterna que se ven en el ermitaño se crea a partir de una lata de metal vieja y el gato negro de la reina de varitas han hecho de neumáticos de automóviles usados. La fotógrafa explica que su objetivo fue crear una baraja personal sin perder los diferentes espíritus de las cartas. La fotógrafa explica que su objetivo fue crear una baraja personal para la seguir. La fotógrafa explica que su objetivo fue crear una baraja personal